¿Qué pasa si el 678 fue un programa de una hora? Hay marchas a favor de un programa de televisión, hay cuando se fue Cristina el 9 del 10 de diciembre una plaza de 450 mil personas gritando 678, o sea, yo creo que eso hay que anotarlo porque evidentemente representa a una franja de la opinión pública, pero sobre todo representa una imagen de hostilidad para las élites que han sabido administrar el sentido de lo público de manera indiscriminada. Entonces, cuando se salió a contestar eso de la manera que se salió a contestar y a decir y a develar, se produjeron fenómenos muy interesantes, como por ejemplo que hoy la mayoría de los periodistas dicen soy oficialista, no dicen soy independiente. Yo lamento que haya gente que se ha ofendido frente a una crítica y que hayan entendido una crítica como una persecución. Yo puedo decirte que ahora sé con toda claridad de qué se trata la persecución. Hace un año y medio que no trabajo y somos muchos. Entonces, me parece que en algún sentido sí hubo una crítica, pero de gente que se ofendió mucho, qué sé yo, se ofendió de demás. El mundo más juliano puede pensar eso, que nosotros merecemos esto que nos está pasando, y puede llevarlo adelante y reflotarlo eternamente. Yo hace cinco años que no estoy en 678, cinco años. Me siguen preguntando por eso.